la segunda parte de Walton continuamos pintando la cara con un rosado suave vamos a darle una una repasada en las orejas y ahora vamos a pintar de negro la boca el fondo de la boca y vamos a hacerle unas sombras alrededor de los ojos encima y alrededor de los ojos un poquito de sombra en la nariz y alrededor de de la cara debajo de la boca y en las orejas también un poquito de sombra bueno ahora vamos a pintar el sombrero las manchas de negro como la piel de una vaca y pintamos todas las manchas del sombrero del sombrero de Walton ahora vamos a pintar las manchas del borde del sombrero y y terminamos con el sombrero las manchas del sombrero y ahora ahora vamos a pintar el traje le vamos a hacer sombras con el color negro ya que el traje de Walton es blanco entonces le vamos a hacer una especie de sombras con el color negro con el color negro en todo el cuerpo para que se vea también como una especie como de de tela del traje los pies y luego voy a poner un poco